Ratificando la esencia de ser un proceso participativo y en el marco de los 10 años de la ley de transparencia, se realizó un encuentro de participación ciudadana en el campus Puerto Tomón, que convocó a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, invitados por el Observatorio de Transparencia de Los Lagos en su rol de colaborador del Consejo para la Transparencia. La ley de transparencia está cumpliendo 10 años en Chile, una ley que ha sido importante en términos de la contabilidad social, en términos de abrir el Estado y en general los sujetos obligados que son municipalidad, el Estado central, a nivel regional, municipalidad, etc. a los ciudadanos. Esto quiere decir que los ciudadanos hoy en día y desde hace 10 años tienen la posibilidad de acceder a las plataformas web de los ministerios de los servicios públicos en general de los organismos públicos y mirar o pedir información que en el fondo está en poder esos organismos y lo mismo que información a nivel presencial que también está en poder esos organismos. Esta ley ha sido importante porque permite primero hacer una contabilidad o una rendición de cuentas, un control o fiscalización de los ciudadanos a lo que hacen en general de los organismos públicos, pero también permite una cosa muy importante y esto se ve particularmente en organismos que están más vinculados a la ciudadanía como en los municipios. Es tener información o solicitar información para el ejercicio de otros derechos y eso ha sido fundamental. ¿Qué rol cumple la Universidad de Los Lagos en este proceso? La Universidad de Los Lagos ha sido un aliado fundamental. Nosotros como Consejo para la Transparencia no tenemos oficinas a nivel regional, por lo tanto lo que tenemos son aliados a nivel regional, que son por una parte quienes hacen del lazo, quienes son los encargados de transparencia en cada institución que está obligada a cumplir con materia de transparencia, pero por otro lado de manera muy fundamental la promoción del derecho. La promoción del derecho desde las universidades a partir de los observatorios que existen en cada una de las regiones del país ha sido muy importante. La Universidad de Los Lagos tiene un observatorio en materia de transparencia que ha sido un aporte fundamental para el trabajo que nosotros hacemos como Consejo para la Transparencia y la promoción de la transparencia como principio fundamental. ¿Cuál es el conocimiento que la ciudadanía tiene de la Ley de Transparencia? Todavía la ley es bastante desconocida, un porcentaje minoritario de la población conoce de la existencia de la ley y menos aún sabe que esta ley le concede un derecho fundamental que es la posibilidad de acceder a información pública y la persona tiene todas las posibilidades digamos de obtener esa información. La ley ampara ese derecho y el problema es que mucha gente no conoce que efectivamente puede acceder a él. En el Observatorio de Transparencia de Los Lagos participan académicos, estudiantes de ciencias políticas y el coordinador del observatorio que es funcionario de Los Lagos. Bueno, para nosotros es de una gran importancia que estas actividades que emanan del Consejo para la Transparencia se realicen en la universidad porque dejan a la universidad y a la carrera como un polo de transparencia dentro de la región. Para nosotros es importante que se sigan realizando esta actividad y que participe la gente en lo que va a ser la ley. Las proyecciones del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Los Lagos tienen como meta replicar su trabajo en el campus Osorno y seguir contribuyendo a fomentar la ley de transparencia y el acceso a la información pública a diferentes entes de la sociedad civil y así fortalecer la tan anhelada democracia para nuestro país.